Para algunos estudiosos, el origen de la palabra ourense tendría que ver con la presencia de oro en el río Miño, en cuyas riberas se afanarían las aureanas en la búsqueda de las pepitas del codiciado metal. Pero el poeta José Ángel Valente se preguntó si procedería de Aurancio o Arancio, divinidad latina de las fuentes, con lo que aurense y oranje serían lo mismo. Y concluyó que nada en el nombre ni en el lugar remite con fundamento a una raíz áurea, sino acuea. Lo que allí viva o pueda vivir, dijo, es hijo de las aguas. Aguas soterradas que, como señal o don de los dioses del fondo, vienen a la superficie burbujeantes, calientes. Aguas. Burgo de las aguas. Burgas. Aguas placenteras. Esta condición termal de la ciudad está confirmada por el testimonio de una lápida romana, localizada en las burgas, que dice, Calpurnia Habana Aeboso cumplió gustosa el voto que hiciera, bajo la inspiración de un sueño, a las ninfas de las aguas. Las burgas parecen ser el origen de los primeros asentamientos humanos y sigue siendo uno de los símbolos de la ciudad. Pero la oferta termal de Aurense no es un asunto histórico o legendario, sino que ha sido cuidadosamente potenciada, de forma que, integrada en los espacios naturales de las riberas del Miño, se ha ido formando una oferta de salud que no tiene parangón, aprovechables todo el año, día y noche, en una práctica termal semejante a la de la cultura japonesa. Siguiendo el curso del Miño, en un paseo de unos 14 kilómetros, se suceden las estaciones balnearias al aire libre o en recintos cerrados, dotadas de todo el equipamiento sanitario. Se puede elegir, a lo largo de este paseo fluvial, entre instalaciones balnearias o los manantiales al aire libre, de achavasqueira o tinteiro, las termas do Muño do Porto o utariz. Según la composición de las aguas, cada una de ellas tiene aplicaciones específicas para combatir el reuma, los trastornos gástricos, las enfermedades de la piel y, a excepción de un recinto cerrado, todas pueden ser utilizadas gratuitamente. Se puede asegurar que el patrimonio natural más representativo de esta ciudad siguen siendo, como en los tiempos en que Calpurnia Habana agradeció a las ninfas su curación, los manantiales térmicos, de forma que Aurense puede ser considerada una moderna ciudad termal, un paraíso para los amantes de la hidroterapia. Gracias por ver el video.